Creo que sobre todo, estuvimos en la actitud del partido, fue parejo, hay una diferencia física obviamente, pero creo que nos vamos orgullosos del planter que tenemos y de lo que hicimos en la cancha. ¿Qué sintieron en la semana previa al saber de que venía el equipo de la B Nacional a jugar acá? Hace un mes que estábamos esperando y la ansiedad nos estaba matando, los nervios, por fin llegó el partido y ojalá que el miércoles podamos hacer un buen papel allá. ¿Cómo lo viste tácticamente? Digo, después de la diferencia, se plantaron muy bien ellos atrás. Sí, cerraron los espacios y hay gente muy alta, nosotros altos no tenemos mucho y se complica por arriba y la cancha no te deja jugar mucho por abajo tampoco. ¿Qué se hace ante ese esquema defensivo, por si va a suceder en el partido de revancha como para romperlo? Hay que meterle, nada más, meterle y ir para adelante y tenemos otra arma también para ganarle. ¿Hay esperanza todavía, Saúl? Sí, obviamente, siempre, Gonzalviento siempre. El presidente de los arriba, de que se equivoquen, tratar de convertir, iremos a buscar la heroica allá. Mati, ¿cómo viste el partido? Analízamelo, ¿cómo fue? Un desgaste importante, le decía recién a Saúl que supieron estar a la altura de un rival muy importante, ¿no? ¿Cómo fue Paraná? Buenas tardes, creo que fue un partido durísimo. Para nosotros, yo particularmente ya sabía que iba a ser así, sabía que si te bajaban jugadores del federal iba a ser un partido complicadísimo, como le dije recién a Gustavo, son jugadores que han trabajado distinto. Pero bueno, yo creo que no se notó tanto la diferencia. Le hicimos un partido de igual a igual, lo salimos a buscar, creamos situaciones. Nos ganaron con un gol que fueron 20 rebotes dentro del área, y bueno, también tuvieron la suya. Nada, se planteó así, ahora tendremos que ir allá a revertirlo. Se lo vio a Paraná muy defensivo en el segundo tiempo, ¿no? Haciendo un trabajo inteligente, si se quiere, para mantener el resultado. Me imagino que es complicado por ahí resolver eso para un equipo, para ustedes que tienen que buscar el triunfo. Sí, se nos complicó. Nosotros, a lo largo del torneo, tuvimos ese error de crear situaciones y no convertir, y sabíamos que en un partido como este, las pocas que tengamos las teníamos que hacer. Hoy forzamos el error, se equivocaron ellos en un par y no las pudimos aprovechar, y nos terminaron ganando con contra. Tienen dos o tres jugadores que aguantan muy bien la pelota, que juegan, que son explosivos de mitad para adelante, y bueno, el partido se dio así, nos ganaron con un gol de otro partido. Se demostraron a ustedes mismos, ¿no? Que pudieron, que podían, y que realmente la gente los recompensó con el aplauso. El grupo es un fenómeno. Yo te digo la verdad, arranqué a mitad de año, después de la segunda ronda, y los chicos conmigo re bien, trabajan unidos, somos 40 por práctica, la verdad que el grupo es un fenómeno. Yo me saco el sombrero con ellos, porque el partido que le hicimos hoy a Paraná fue porque fue huevo, fue grise que siento en la camiseta, y trataremos de ir allá con lo mismo, a ver si podemos revertir esto. Gracias. 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 Gracias.